Hola, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy vamos a reciclar un frasco de cristal al que previamente le he pasado un algodón con alcohol para limpiarlo. Para empezar vamos a aplicar una capa de la pintura Tommy Art en color dorado. Esta pintura es pintura a la tiza metalizada y no tenemos que utilizar ninguna otra imprimación para aplicarla sobre el cristal. Podemos aplicarla directamente. Esta pintura y todos los productos que utilizo en este vídeo los podéis encontrar en Dipinto Diblu. Como siempre te dejaré los enlaces a todos los productos en la cajita de descripción del vídeo. Aplicaremos dos capas de pintura para que el dorado quede bastante intenso. Sobre la tapa aplicaré una capa de gesso e imprimación. Básicamente para quitar ese color oscuro y dar una base blanca. Para decorar voy a utilizar esta servilleta a la cual le quitaré las dos capas blancas de detrás y me quedo con la capa decorada. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando la servilleta, humedeciendo por donde la quiero romper. Últimamente estoy utilizando un pincel con depósito de agua que muchas me habéis preguntado que tipo de pincel era. Y este pincel lo he comprado en una tienda de manualidades. Es un pincel que tiene un pequeño depósito de agua con lo cual no os ahorramos de mojar el pincel en el vasito. Estos pinceles se suelen utilizar para acuarelas pero yo los utilizo para recortar la servilleta. Bueno, os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo para que le echéis un vistazo. Ahora voy a pintar la tapadera con pintura a la tiza en color rosa caramelo. Fijaros, un rosa muy pálido, súper bonito. Esta es pintura a la tiza con lo cual no necesita imprimación. Pero yo apliqué previamente una capa de imprimación o gesso para proporcionar una base blanca y que no tuviéramos que aplicar muchas capas de pintura. Pero bueno, esta pintura es muy espesa con lo cual va a cubrir mucho y solo daremos una capa. Ya se ha secado el bote, fijaros con dos capas que he dorado más intenso. Y ahora vamos a empezar con el decoupage. Voy a colocar el corazoncito sobre el bote y aplicaremos este pegamento para decoupage de la marca Tommy Art. Mojamos el pincel en pegamento y aplicamos pinceladas desde el centro hacia afuera. Con un pincel de punta cuadrada, ancho y plano. De esta forma vamos a pegar los corazones con gatitos en el bote. Ya se ha secado el decoupage y ahora con la misma pintura a la tiza que pintamos la tapa, voy a pintar unos puntitos. Voy a utilizar la parte de atrás de un pincel. Como el decoupage tiene forma de corazón, voy a rodear este corazón con puntitos. Estos productos que estoy utilizando son de la marca Tommy Art y los vais a encontrar en Dipinto Diplo. Pero, a diferencia de las servilletas, estos productos solo los envían a España, Península, Baleares y Canarias. Como ya sabréis, todas las que veis mis vídeos de haul de servilletas, las servilletas, papeles para decoupage, papel de arroz, papel soft, cromos alemanes. Eso sí lo envían a cualquier parte del mundo, pero estos productos no. Bueno, como veis, voy poniendo puntitos en el cuerpo del bote. Más puntitos en la parte de arriba y menos puntitos conforme voy bajando al fondo del bote. Con el mismo dorado con el que pinté el bote, voy a pintar unos puntitos sobre la tapa. Una vez seca la pintura, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale al like, no olvides suscribirte si no te has suscrito aún. Y comparte este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!